Música Claudio Gómez es el Secretario de la Cámara de Infraestructura y Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y Ricardo Ciri, padrino de la misma, también por supuesto estuvieron presentes en este Día del Empresario organizado por la Gelbar. Al estribo de este evento hablaron con las Cámaras de Voces de Buenos Aires y esto decían, mirá. Música Bueno, la verdad que actos como estos que refuerzan la identidad argentina, como lo señaló el diputado Julián Domínguez, y el empresariado unido con el gobierno en función de una búsqueda conjunta de mejorar las condiciones del país y de las empresas. La verdad que buen acto, mucha concurrencia y gente que creo que tiramos todo para el mismo lado. Con un fuerte apoyo del gobierno nacional, ¿no? ¿Cómo vieron la presencia de Julián Domínguez? Claro, evidentemente esto es muy importante la presencia del gobierno, y lo dijo también el diputado, que la importancia que reviste trabajar desde las empresas, desde los microprepidentes, por supuesto con el apoyo y con una directriz fundamental establecida por el gobierno nacional, ¿no? Con lo nuestro, trabajar, dar fuentes de trabajo. Eso creo que son los ejes de la política nacional y que, bueno, la GELBA la lleva a cabo. Y en estos actos se demuestra que la gente está apoyando esa iniciativa del gobierno, ¿no? ¿Y la Cámara cómo ve este apoyo que están realizando, que están pensando de acá al futuro? Bueno, la idea de la Cámara como agrupamiento de pymes es justamente tratar de apoyarnos entre nosotros, tratar de complementarnos con otras distintas actividades. Por supuesto que seguimos de lleno el proyecto nacional, el proyecto de Néstor y de Cristina, y lo apoyamos desde las pequeñas empresas que formamos esta Cámara para el desarrollo sostenido, ¿no? Bueno, y lo acompaña el padrino, Ricardo Zilic. ¿Su opinión sobre este acto? No, no, yo creo que el acto es fundamental, sobre todo porque se fortalece la burguesía nacional, como decía Jean Perón y lo afirma Cristina Kirchner y lo decía Néstor Kirchner, y es la forma de empezar con la verdadera redistribución de la riqueza, porque en la medida en que las pymes y nuestras pequeñas empresas tengan crecimiento, se vuelca la plata al trabajador y a la familia argentina. Hablábamos recién de la importancia de un gobierno popular que también apoya a los empresarios, ¿no es cierto? Porque es fundamental, si no, no es un gobierno popular. El gobierno popular, la forma de reactivar la economía es apoyando a la empresaria y a toda aquella gente que apuesta al crecimiento de nuestro país. Es lo que está haciendo este gobierno del año 2003 a la fecha, en el cual se está recuperando el salario, se está recuperando la posibilidad del crecimiento de la gente, y bueno, nos queda todavía mucho por seguir trabajando, pero bueno, de a poco lo estamos logrando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!